El 13 de marzo arrancó de manera oficial el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia, CIRF, de la Universidad de Guanajuato, con el objetivo de apoyar las funciones primordiales de la Máxima Casa de Estudios del Estado, docencia, investigación y extensión. El CIRF integra el trabajo de prensa, diseño, web, comunicación organizacional, radio, producción audiovisual y redes sociales para difundir la información más relevante del quehacer universitario, aprovechando las plataformas que ofrece la tecnología actual. Hasta ahorita los proyectos que se han hecho son de difusión, hay algunos proyectos específicos para el colegio de nivel medio superior, todo el programa de comunicación que se agrupa bajo la marca o el logo UG Comunica. La parte de educación a distancia se va a estar a partir de hoy fomentando entre todos los profesores, entre todos los estudiantes para que se vayan desarrollando programas. El CIRF tiene convenios con TVUNAM, Canal 22, Canal 11, la Dirección General de Televisión Educativa, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Dolce Vele. Estas alianzas garantizan que la audiencia tendrá acceso a contenidos educativos y culturales de alta calidad, además de que abre la puerta al CIRF a colaboraciones con otros sistemas. Y yo diría con sinceridad que los guanajuatenses, ellas y ellos, tienen que sentirse muy orgullosos de esto, porque, primero, no todas las universidades del país tienen un sistema como este. Guillermo, Carlos y yo que hemos trabajado mucho tiempo, Enrique mismo, hemos trabajado, yo fundamentalmente, sistemas públicos. Y les puedo decir que piensen lo que le tardó a la UNAM tener su canal de televisión y piensen cuántas universidades del país tienen un canal real de televisión, que a partir de ahora se ve a dos niveles, al nivel local, de lo que se alcanza a apreciar, pero sobre todo se ve a nivel mundial, por lo que son las nuevas tecnologías. Es una responsabilidad grande, muy grande, porque es la voz de la universidad, pero yo diría que estamos ante un paso adelante. Por más que vayan a cambiar las tecnologías, el nombre del juego en este mundo son los contenidos. Hagan lo que hagan con la pantalla, son los contenidos. Y si alguien tiene contenidos, son las universidades. Los contenidos del sistema de radio, televisión e hipermedia estarán disponibles en todos los dispositivos con acceso a Internet, lo que permitirá que funcione como un apoyo académico en la modalidad presencial y a distancia. Este sistema contará con el apoyo y asesoría de los consejeros externos, Javier Solorzano Cíncer, Carlos Olmo Tomasini, Enrique Ruelas Barajas, Carlos Sánchez, Pablo Fernández y Sara Joch. Es una gran oportunidad, la universidad es maravillosa, es de los más importantes del país. Hay mucho que contar en Guanajuato, hay mucho que quieren decir los jóvenes. Hablamos mucho de un espacio donde hay propuestas, donde hay espacio de voz para los estudiantes y quien quiera comunicar a la universidad, como la universidad hace la comunidad. Yo creo que tienen todo para hacerlo, tienen una tecnología maravillosa. GIF por supuesto va a colaborar con ellos, vamos a apoyar con nuestras redes que son su mismo target. Vamos a darles contenido de identidad y pertenencia en el rally. IMCine está aquí, que también tiene una nueva plataforma digital de cine, entonces puede ver espacios de cine, espacios de programas online que tú puedes accesar, no bajar, pero hacer streaming para ver pelis. Sí, yo creo que hay una gran, gran oportunidad aquí. Sin duda el CIRT será una importante herramienta de apoyo para el quehacer científico y cultural, pues el trabajo generado se difundirá a través de prensa, televisión, radio y redes sociales, no solo para las 40 mil personas que integran la comunidad universitaria, sino para el público en general. Zona Franca. Zona Franca.